Hola, en este mi primer video vamos a ver como tomar las baquetas entonces tenemos nuestras manos y nuestras baquetas entonces vamos a poner la baqueta en esta posición y con la yema del pulgar y la primer línea de la falange del dedo índice, vamos a tomar la baqueta, los otros dedos, son estos tres solamente van a apoyarse, no vamos a apretar, no vamos a generar fuerza con esos dedos sino que el agarre va a estar en estos dos, bien cuando tocamos, a la hora de tocar el tambor vamos a relajarnos, subir los brazos, desde el codo paralelos al piso y la palma de la mano apuntarla contra el piso en esta posición sería paralelo al piso y ahí ejecutar el agarre ¿si? centrándonos en el centro del parche pad, guía de teléfono, carpeta de la escuela lo que tengan a mano tenga rebote o no por ahí vamos a poner la punta del palillo en el centro y fíjense de tratar de que ahí por ahí se ve de que del codo ¿si? a la punta del palillo sea una línea recta no que haga esto el palillo para fuera o para adentro ¿si? porque vamos a mover la muñeca vamos a hacer este movimiento si nosotros tenemos tenemos la muñeca torcida al hacer ese movimiento nos vamos a lastimar bien entonces tenemos ahí nos preparamos le damos una altura al palillo desde la muñeca ¿si? siempre desde la muñeca y desde esa altura empezamos a hacer golpes sin tiempo ¿si? asegúrense de de que rebote el palillo de sentir el rebote como si picaran una pelota de básquet ¿si? el palillo tiene que llevarles la mano para atrás ¿si? traten de no hacer esto y todos los golpes que comiencen a determinada altura no sé 90 grados 45 grados con respecto al parche y siempre vuelvan al mismo lugar ¿si? sin tiempo sin una velocidad predeterminada simplemente practicar el ejercicio del agarre que está acá como ya dijimos y del rebote ¿si? eso con la derecha o con la izquierda ¿si? y después cambian de mano lo mismo ahí pongo el palillo armo el agarre armo el agarre ¿si? me preparo recuerden brazo paralelo al piso mano muñeca y comienzo para los diestros para los diestros la mano izquierda es la más difícil pero no no le aflojen porque es muy importante poder tocar con las dos manos al mismo nivel que toquen lo más parecido posible otra cosa que es importante es cuando hago el golpe ¿si? si yo mantengo estos tres dedos presionados fuerte lo más probable es que el palillo no rebote sino que el golpe lo hago yo desde la muñeca entonces hay que aflojar un poquito y sentir el rebote en los dedos y en la mano ¿si? bueno espero que les sirva vamos